... Cruzeiro de Belo Horizonte con pantalones blancos y el Bayern de Múnich disputan en el Estadio Olímpico de la capital muniquesa la Copa Intercontinental de Equipos Profesionales. Más de 40 locutores deportivos han llegado del Brasil para cubrir la información a su manera. ...de una de las emisoras brasileñas. CeCe suministró las alineaciones de ambos conjuntos recién cuando el partido iba por el minuto 10 de la primera etapa. Y viene de atrás y bate firme para el gol. Mayer pela meta. Anderson 2. Schwarzbeck 4. Beckenbauer 5. Y Rosman número 3. Dirberg, meia dúzia. Capelma número 11. Rumeninge número 7. Gerd Miller, o grande artilheiro do Bayern. Camisa 9. Rennes, meia izquierda. Excelente jogador número 10. Y Tartenson pela ponta izquierda con a camisa de número 11. Billy Gonza, de Radio Tupi, relata en su estilo. El encuentro está aún 0 a 0. Willy Gonza introduce ahora a su comentarista Gerardo Gors. Gerardo debe ceñirse al exiguo espacio de 10 segundos, pues enseguida debe ceder el paso al locutor comercial. Gracias a la clase de Franz Beckenbauer, los bávaros mantienen una evidente superioridad sobre sus rivales de ultramar. Los locutores suramericanos están decepcionados con el juego del cruceiro de Belo Horizonte. Poco antes del final de la primera parte, el bombardero Müller desperdicia una buena ocasión. Enseguida, un peligroso ataque brasileño. Infructuoso. El primer tiempo termina 0 a 0. El público alemán recibe la información en otro estilo, por ejemplo, el de Künter Wolf Bauer. Los locutores brasileños, como los del resto de Sudamérica, vuelcan sobre el micrófono toda su emoción y temperamento. Gert Müller abre el marcador. Y 120 segundos más tarde, el 2 a 0 por intermedio de Niño Malo Capelman. Los locutores brasileños están como paralizados. Raúl Méndez considera que el 2 a 0 es un resultado injusto. Donde Méndez calla, hablan sus colegas para seguir transmitiendo la maladada información. El comentario más breve de este partido lo hizo el entrenador del Bayern, Betmar Kramer. ¡Calma, calma, calma! ¡Gúa, gúa, gúa!